la Me ha sido un pollito. Parece que está vivo, pero no lo voy a provocar mucho más. Me voy a poner un poco más de... pasta para cría. Un poco más de brécol, un poco más de manzana. La madre ahora... Tiene que meterse la comidita en la boca. Masticarla un poco. Y dársela al pollito en la boca. Así hasta que el pollito pueda salir del nido. Y volar. Hay una fiesta mi pueblo. Venga, bueno. Que este vídeo solo es porque me lo habéis pedido. El pollito está ahí. Se mueve poco, pero se mueve. Tiene cuatro pelos. Aquí está el papá y la mamá. Saludad. Muy bien. Las de hecho unas pollitas muy guapas. Venga. Que... Todo bien. Todo bien por aquí. Nomás casi un poco me pongo al día un poco y... De verdad. Venga.